Ante ustedes, Alex Zambrano DJ Ayer me besaste y no podía superar Y ahora me dice que borró crecer Cuando otro comenzó con tan solo un beso Un beso, wow, wow, wow Un beso que no he podido borrar de mi mente Por más que ha pasado el tiempo Y desde que tú y yo nos conocemos En tu labio no paro de pensar Por eso yo te he vivido la noche más Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco Y que me mate, que me mate Lo que hicimos, quiero que se repite una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Quiero un beso de eso que me vuelva loco Y que me mate, que me mate Lo que hicimos, quiero que se repite una vez más Una más, una más, una más, una más Una vez más, un beso que me enamore Con eso la besito así como lo pones Para hacerte el amor en diferentes versiones Y descritarme contigo en estas obsesiones Dentro de mi cuarto Me tienes volando, mami, por todo lo alto Quisiera volverte a besar, no sabes cuánto Estoy pensando en ti desde que me levanto A pensar que fuera pa' tanto Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambia la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco Como si nos descansamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate, que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate, prepárate Prepárate, que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate, que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo le llevo un deseo El príncipe Nicky Jane Vos cuáles El muerto www.djalexandersambrano.tk Si necesitas Sigue bailando Más menos Acércate a mis pantalones Vamos a pegarnos como animales Muévete mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera es la mía Hacen un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no aquí viene Con romanticismo Si te dan ganas de bailar Pertale En este disco Todos son muy iguales Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando Qué paso te traje Si te dan ganas De bailar Pertale En este disco Todos son muy iguales Te ves bonita Con tu swing salvaje Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos a pegarnos como animales Dale Requetónix Ayer me besaste y no podía esperar Y ahora me dice que borró que hacer Que no te acuerdas de esa noche Borró que hacer Dice que no me conoces Quiero volverla a ver Que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella como cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día Que no pare de pensar en su belleza Quiero que sepas que no hay un día Hicieron estrago en su cabeza Hicieron estrago en su cabeza Ella como el quiero no se besa Quiero que sepas que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entretajo nos desvestimos La potencia nos tomamos La locura que nos llevaron Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Alex Zambrano DJ